Quizá no nos ves, pero siempre estamos Propagando el fuego por abajo, lanzando, lanzando llamas Llamando a incendiar esta farsa Democracia, ¿para quién? Para los que tienen pa' pagarla, no para mi raza Importamos para la campaña, luego de nuevo Luego de nuevo la mordaza Libertad de qué, si es verdad que puedo escoger Entre tener dos trabajos o no tener pa' comer Elegir teniendo fajos, claro, si no Difícil fin de mes, ¿seguridad qué? Seguro que la policía me cuida Que mentiras y protegen mejor tiran a quienes en la cima Tranquilos respiran, mientras me gasean y me tiran Agua, así, así da, así más rabia da Acaba, hacinado los presos políticos Mientras pasesinos impunidad No pienso esperar a sumir cajas, no nos compran Si toda la vida nos han quitado el pan de la boca Y se va a acabar, y se va a acabar No les va a gustar ¿Por dónde vendrán? ¿Por dónde vendrán? ¿Valas volverán? Se acabarán, que se pudran Que se jodan, que de nuestro tiempo roban Parásitos que veo, pronóstico su ego Cayendo, llorando, soñando que es un juego Veremos cómo arde su hielo Lanzaremos un régimen al suelo Me atrinchero contra quienes del mundo Creen ser legítimos dueños Yo no me dejo, no compraré el humo De este tablero mal hecho Que salva con bolsillos llenos El resto al basurero Son usureros Que tras sus premios Salen corriendo, ni más ni menos Que por tener más dinero Destruyen el planeta entero Este sistema nos lanza cadenas Decenas, centenas, más o menos Sueltas, a veces obscenas A veces serenas Pero aunque sea de oro La jaula, jaula se queda Y se va a acabar Y se va a acabar No les va a gustar Por dónde vendrán Por dónde vendrán Balas volverán Por dónde vendrán Por dónde vendrán Balas volverán No les va a gustar No les va a gustar No No les va a gustar No les va a gustar No les va a gustar